Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Kate Middleton estaría esperando su cuarto hijo, el rumor que aumenta entre sus familiares. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Desde hace unos meses se filtro que Kate Middleton persuadió al príncipe William para tener a su cuarto hijo, pues se dice que él ya no estaba muy seguro de que su pero según un familiar la princesa de Gales habría logrado, que su esposo cambiara de opinión y a principios de año darían la noticia. Recordemos que Kate Middleton y el príncipe William tiene tres hijos actualmente, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Lewis. Pero al parecer desde hace unos años la duquesa de Cornualles quiere tener otro bebé, pronto podría quedar embarazada de su cuarto hijo. Mucho se está hablando de un futuro bebé real, cosa que alegraría mucho a la familia después del fallecimiento de la reina Isabel II. Los ya felices padres de George, Charlotte y Lewis, William y Kate de Gales estarían buscando desde hace meses hacer crecer a su familia y darles a sus hijos un hermanito o una hermanita. Por otro lado, ha llamado la atención los últimos compromisos de la princesa de Gales, pues últimamente la hemos visto visitando a recién nacidos y a sus padres en un hospital, donde posó con un bebé en sus brazos que acrecentó los rumores de un posible embarazo. De acuerdo a una fuente cercana a la pareja real, quien habló para el portal AUS Weekly, dijo que Kate Merylsen está haciendo todo lo posible para quedar embarazada de su cuarto hijo. Ha estado hablando de querer otro bebé desde hace un tiempo, aseguro a los medios estadounidenses. Siempre quiso tener cuatro hijos. Los príncipes de Gales en busca del cuarto bebé. Hace unos meses, Kate Merylsen afirmó que el príncipe William siempre se preocupa cuando ella se encontraba con niños menores de un año, y luego dijo que eso la pone de mal humor, porque se considera como una madre melancólica. A pesar de que antes, el príncipe William pedía en tono de broma que se alejara a su mujer de los bebés de que tuviera nuevos deseos de maternidad. Ahora él también los tendría. Se dice que podría haber un anuncio real importante a principios del próximo año, sobre un nuevo miembro de la familia real. Mientras tanto, después de estos fuertes rumores, habría mucha tensión en lo que ocurra debajo de los atuendos elegantes de la princesa de Gales. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!